Este, sin duda, acabar con el tapadismo, sobre todo con el dedazo, pues es algo muy fuerte. Estamos hablando de décadas, de siglos. Entonces, terminar con eso, pues desconcierta a quienes están muy cerca y vienen con nuestro movimiento, pero todavía dudan, no vaya a ser que se saque un... Ah, es debajo de la manga el presidente, que impulse a alguien. No, lo va a decidir el pueblo. Es una encuesta, que se haga bien, de manera profesional. Tres, cinco, entre menos, mejor. Entonces, si íbamos a terminar con el tapadismo y con el dedazo, pues se tenía que abrir. Estamos en lo inédito, estamos haciendo historia. Muchísimo mejor, muchísimo mejor que estén metidos a que haya una imposición. Sin embargo, no es de que ya Adán y Marcelo y Claudia ya no están trabajando en sus asuntos. Pues miren, aquí estaban los dos. Hoy, bueno, uno, mi hermano Adán, pero mi hermano Marcelo, estuvo a las seis de la mañana en la reunión de seguridad y están preparando lo que van a tratar mañana en Washington. También, si no, se dan a conocer y va a ser una encuesta, pues la gente no va a saber de qué se trata o quiénes están actuando. Y lo mismo deberían hacer los del Bloque Conservador. Me van a ayudar ustedes a hacer la lista. No, yo tengo ya una parte, pero ayúdenme porque son como 38, 40 y a ver si para mañana la tenemos. Son bastantes, ahí sí va a estar más difícil. ¿Cómo le van a hacer? Porque tienen que hacer varios ejercicios para que queden cinco o tres, a no ser que se reúnan arriba, que los convoque de Claudio o los jefes de Claudio y haya un dedazo ahí. Pero está interesante, o sea, no nos vamos a aburrir.